Las principales calles de la ciudad se llenaron de costumbre y tradición con el Corso Alegórico Virgen de las Nieves 2024, desarrollado en el marco de nuestra fiesta patronal y la 30ª Semana Turística. El evento contó con la participación activa de 10 instituciones y gerencias pertenecientes a la comuna provincial. Inició en la explanada La Dolorosa y culminó en la Plaza Mayor de la ciudad. En esta oportunidad hemos presentado como temática ocho etnias que representan a la zona de Alto Amazonas. Bien, hemos quedado en el primer lugar, gracias a Dios, el esfuerzo de todos nuestros compañeros ha sido muy valioso, arduos ensayos, arduos compromisos que ellos han tenido y sobre todo contentos con la organización de la comuna y de verdad que sigan fomentando este tipo de actividades. Sí, bueno, ha sido una experiencia muy bonita, los jóvenes se han venido preparando casi dos meses, bueno, casi un mes directamente en este concurso. Nuestro objetivo era el primero, pero bueno, no, es parte del concurso, como todo concurso, siempre hay un segundo, tercer lugar. Hemos ocupado el tercer lugar con sacrificio, con esmero. Durante el trayecto, la población pudo observar las diferentes presentaciones, comparsas y carros alegóricos, quienes mostraron lo mejor de la costumbre, tradición y cultura de nuestra tierra. ¡Gracias!